PUT THE BITCH DOWN Y no tenéis este modo de juego Y queréis saber como va Bueno pues os comento un poquito La historia de Alex Hunter Ya vimos algunos capítulos Los primeros capítulos Que lo mostré en el canal No tenía mucha aceptación Así es que decidí jugar por mi cuenta Como ya expliqué Ya sabéis chicos Luego muchos me decís Sube Alex Hunter Yo creo que hubiera sido muy bonito Haber compartido esto con vosotros Pero en fin, vosotros mandáis Si no os gustaba, pues no os gustaba Bueno, el caso es que como ya estáis viendo Bueno, os dejo aquí algunas de las cinemáticas ¿Vale? Hasta el final Es una historia la verdad es que preciosa ¿Vale? Por lo menos para jugar una vez Luego supongo que se repetirá una y otra vez Lo mismo prácticamente siempre Porque yo os comento Hacia los entrenamientos Tenéis que hacer entrenamientos ¿Vale? De estos minijuegos que hay Y después jugar un partido Y pese a sacar Ah, o sea, pese a sacar muy buena nota En los entrenamientos Y marcar goles en los partidos O asistencias y demás Que me subía la nota Y podía, digamos, estar en el equipo titular Al principio nunca lo estaba Joder, tardaba un montón el entrenador En confiar en mí Incluso acabé cedido jugando en el Newcastle ¿Vale? En la segunda división inglesa Y todo esto es para todo el mundo igual O sea, no te mantienes en el primer equipo ¿No? Porque es una historia Y yo creo que la historia es, digamos Como siempre la misma, por así decirlo La verdad es que ha sido una historia preciosa Me encantaba Sobre todo al principio Y mucha cinemática Mucho rollo Mucha historia Que para mí es lo bonito Realmente, ¿no? Ya vemos aquí a Gareth Su compañero con el que al final Se acaba llevando bastante mal ¿No? Porque es bastante chulillo el tío Y muy prepotente Pero bueno La verdad es que ha estado muy bien Toda la historia Al principio ya digo Había muchas, muchas cinemáticas Que a mí me encantaba Después cada vez hay, digamos, menos Y se trata de jugar y jugar y jugar Dura una temporada O sea, lo que tardéis en jugar Esos 38-40 partidos Porque jugamos también la copa Que aquí estáis viendo justo Cuando vamos a saltar al campo En esa final de la copa Y bueno No sé qué pasaría Si hubiéramos perdido Si hubiéramos perdido la copa O si hubiéramos ganado la liga No lo sé Pero yo creo que el cuento es el mismo ¿Vale? Pues según tengo entendido Algunos ingleses No sé si soy el primer youtuber español Que se pasa esto No lo sé, la verdad Pero bueno Yo hace dos días me lo he pasado, ¿eh? O sea, que tampoco vais a tardar demasiado Si le metéis mucha caña, ¿vale? Yo he apartado el Ultimate Team Y todas las cosas nuevas Ahora empezaré a meterme con eso, ¿vale? Por eso estaba un poquito Entre esto y los tutoriales, ¿vale? Pero bueno En fin Que lo que digo es que es una historia Súper bonita Para que la juguéis Tenéis que tener paciencia Con calma Es jugar contra la máquina Yo he jugado todo el rato Manejando única y exclusivamente A Alex Hunter Bueno, no sé A mí me ha encantado la historia Ya digo Espero que esto O metan alguna continuación de la historia Que no creo que este año sea posible Pero sí que el año que viene Bueno, pues pueda continuar la historia, ¿no? Ya estáis viendo aquí Como Alex Hunter Bueno, pues Se prevé que vaya a jugar O suena su nombre Para jugar en la En la selección inglesa Así es que bueno Al final Después de cuatro premios El quinto premio es Alex Hunter En la versión Para Ultimate Team Donde podremos continuar Nuestra carrera con él Me gustaría, chicos Que dejarais un like ahí Y si llegamos No sé Si llegamos a una cantidad Muy buena de likes Pues yo Prometo Jugar con Alex Hunter En Ultimate Team Hacerme un equipo A su medida, ¿vale? A la medida de De Alex Hunter Bueno, chicos Espero que os haya gustado El vídeo De todo corazón Lo dicho, ¿vale? Si llegamos a una cantidad Buena de likes Subiré Y enseñaré Y mostraré Con más detenimiento A Alex Hunter En esa versión Para Ultimate Team Todas las stats Y demás Un saludito Y espero vernos pronto Chau, chau